La verdad es que ya era hora de que alguna casa cosmética como Alquimia fuera tan valiente como para sacar y lanzar al mercado un producto que realmente es tan emblemático para la mujer, para empoderarla, para darle fuerza, porque claro, es un cosmético que va mucho más allá de lo que es la simple cosmética. Es un cosmético que por fin ha derribado el tabú, el tabú de la sexualidad en las mujeres porque parece que no se puede hablar de sexo. Entre los hombres siempre se ha hablado de sexo y es muy positivo, pero en cambio en las mujeres siempre ha parecido que era como muy negativo. Claro, es que nos cuidamos, nos mimamos, nos hidratamos la piel de la cara, el contorno de los ojos, el cuerpo, pero ¿qué pasa con la piel de la vagina? Necesita hidratación y más cuando cumples 40, 45, 50 y claro, ya era hora de que saliera un producto realmente, no solo para ayudarnos a suavizar y a mejorar esta piel de esta zona, sino también para ayudarnos a reencontrarnos internamente con nuestra fuerza interior. Y este cosmético Sensuality nos va a ayudar a reencontrarnos, a disfrutar de nuestra sensualidad y, ¿por qué no?, de nuestra sexualidad. Y ahí está el producto, o sea, con muchas ganas de probarlo, francamente.